Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Habla Rixi, estamos nuevamente en Frickada, una sesión de videojuegos, anime, cosas curiosas de internet y primeramente, InstaGaming, juego más barato, link en la descripción y si ustedes compran ahí, les salen hasta su 30% más barato y a mí me dan una pequeña comisión, que son unos cuantos centavitos para ayudar bastante al canal Primeramente, esta noticia se me pasó por el tema de Anime FLV pero es un tema que está pasando de Anime Onegai y es Comunicado, se pospone el lanzamiento de Anime Onegai por el tema de Coronita ¡Uee! Se acabó esta vaina, traigan el ataúd por favor de los negros Es broma, es broma Es broma, es broma, es broma Yo no entiendo a la gente que piensa que yo soy un hater de esto de Anime Onegai por hacer este video que saldrá aquí en la descripción aquí mismo, no, pero saldrá acá arriba en esta tarjetita ahora mismo, en ese cosita medio blanco Bueno, el tema es que en ese tiempo se hizo unas teorías y todavía son válidas que podría hacer que Anime Onegai tenga estos temas que son de logística O sea, son teorías Yo soy el primero que quisiera que esta plataforma surgiera y que fuera lo mejor que hay en Latinoamérica No entiendo por qué creen que yo soy el que no quiero que salga esto En serio, la gente que ha dicho en los comentarios ¡Hey! ¿Por qué tus cosas son negativos? ¡Hey! ¿Por qué los otros son teorías? Es como cuando tú ves una película de superhéroes ¡Teorías! Puede ser que pase o no, que te hayan solventado todas estas cosas Solo son temas para saber si posiblemente te dan ese problema logística y no puedes hacer Porque yo soy el primero que quiero Porque, por ejemplo, Cuchirol es una tuesteca basura Hay que decirlo Y perdóname por la gente que tiene su suscripción Pero ¿Cómo es posible que tantos años tiene esta cosa y no podamos tener una aplicación que pueda bajar offline la serie anime? Es algo que me quedo como sorprendido Netflix, que es la competencia, tiene para bajar offline los videos y eso Y no entiendo por qué Cuchirol no tiene eso ¡Ay no! Que se lo pueden inscriptar y se lo inscripten, se lo copian y se lo hacen Pasco Easy, prácticamente haciendo lo mismo, usándole su página La encriptación de Cuchirol para su serie es una basura, sinceramente Tú lo puedes encontrar en cualquier lado y bajarte lo más rápido que ligero Y entonces, no entiendo, no entiendo, esa parte sí no comprendo nunca Y ojalá que esta plataforma, comenzando con Anime OEGAI ahora mismo Sea una de las que le dé unas pataditas a Cuchirol, sinceramente Pero bueno, vamos al comunicado que lo han dicho en varios lugares prácticamente Y notas de prensa, tiene todo, muchos lugares han dicho, así que podemos buscarlo en varios lugares Vamos a ver dónde esté un poquito más resumido Aquí, comunicado de prensa, acerca el sitio de streaming Onigai Bueno, esta cosa se dijo aquí en este vídeo, prácticamente contestando preguntas con Niami Que es el personaje ahora que utiliza en el anime Onigai No lo pondré por el tema que no, yo sé que tal vez no tenga derecho todo y esa cosa Pero aquí no pueden ver la información que por qué está pasando esto prácticamente Y bueno, lo dejaré en la descripción para que ustedes vean, el primer comentario Y el comunicado es el siguiente Debido a la pandemia de Anime Onigai, SR.CV Me imagino que es un tema de derechos de autor ahí Y bueno, un tema de cómo para que la compañía tenga su cosa Estrellamente esto no lo encontré en la página oficial de Onigai Eso está un poco curioso, pero bueno De todos modos lo dicen en el vídeo, así que es una noticia oficial No es algo que, digamos, lo inventó alguien Debido a la pandemia de Onigai, así como múltiples partners en Japón Ya tenemos algo de información, o sea que ya tienen partners O sea, gente, compañías de anime que le están, le van a dar los anime Esa es una cosa que me parece muy interesante de esta nota Tenemos algo de confirmación Han debido a retrasar el lanzamiento de la prueba de la beta Sido tema de lo cual originalmente estaba planeada iniciar en el mes de abril Afortunadamente el proyecto sigue adelante Gracias a los incontables comentarios de las redes sociales Se han integrado más características del sitio Mejorado planes de nuestros servicios Integrados sobre la marca que entendí Servicios adicionales de anime Onigai lanzará en junio de 2020 En un marketplace que iniciará venta electrónica de productos relacionados a anime Y videojuegos O sea, que ellos van a auspiciarse O sea, es la parte económica que yo mencionaba en el video Por temas de productos Mercadizing, anime y videojuegos O sea, se van a poder pagar algunas cosas con esa manera Y eso está bastante bueno El compromiso de participar en anime Onigai Es la distribución del contenido en Japón Así la prioridad sigue siendo liberar la prueba de beta antes posible De manera que mantener información oficial y evitar rumores y confusiones Se extenderán comunicados con la presente de medios especializados Dichos medios tendrán acceso previo a la beta Permitirá compartir a los usuarios las primeras impresiones, expectativas, dudas Por su apoyo, atención y distintas gracias Y bueno, aquí decía algunas cosas interesantes También no lo voy a poner Era que el tema es que prácticamente ellos Van a usar Los que todas las personas que han hecho hasta el momento de la publicación de este video De este video que hizo Niami Tendrán acceso prácticamente a la beta Ya, o sea, te registraste ahí Antes de que tiraran ese video Van a tener acceso a la beta Así que es muy bien Prácticamente un aplauso a Niemeno de Gai Porque nos va a dar acceso a las personas que hace rato estamos esperando Va a ver cómo funciona Y bueno A ver si encontramos algún tipo de comentario de la gente Que ha dicho esto Parece que no hay muchos comentarios Déjenme ver si hay algún comentario interesante por aquí Y bueno Más es en los tweets Prácticamente Déjenme ver si encuentro el tweet que decía un poco de esto Aquí multianime Estas páginas Cine Premiere Prácticamente O sea Esto es beneficioso Prácticamente Ani me diga Porque mucha más gente va a querer entrar a la página Va a tener más secciones Y es algo Que vamos esperando hace rato Prácticamente Lo que me parece un poquito raro Es lo que les mencioné Que no ha sido un comunicado de la misma página Y bueno chicos y chicas Espero que les gustó el video Like a favor y a todos los que les gustó Y nos vemos en otra Chao Y hasta el siguiente Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.